Euuu Prrprrr Jajajajajaja Ay la tienes, ahora sopórtala Bueno, este sí Caminando muy triste y muy solo Te quería encontrar Ay pero si te encontré Del brazo de otro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer ¡Venga todos juntos! Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre curaste ¿Qué era yo tu adoración? ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Ahora soportala! Bueno, gracias a Dios Yo no he tenido decepciones amorosas Ni espero tenerlas Porque bueno, capaz y harto trago Echar a yo con esta canción Bueno, pues quiero Enviarles un saludo muy fraternal Estoy muy contento, muy satisfecho Por distintas muestras de cariño Por bonitos detalles Que han tenido Hacia mi persona Pero sobre todo, pues aprovecho la oportunidad Para desearles un excelente 2019 Cerrando ciclos Cerrando este año Bueno, pues ya estamos Ya estamos a casi, casi Algunas Ya de concluir Ah, caray Ah, caray Ahí estamos Como estamos en vivo Pues que hubo, que hubo Que era yo tu adoración Y bueno, pues desearles de todo corazón En nombre de la familia Los que conformamos la estación 24 Tu casa Desearte mucha prosperidad Mucho éxito Millones de bendiciones Para este 2020 Que ya está tocando a nuestra puerta Y pues bueno Deseamos que De todo corazón Que no me caiga ese ánimo A pesar de las circunstancias De los detalles Económicos Políticos Culturales Religiosos Sociales Bueno Que siempre prevalezca la sonrisa La actitud La humildad El espíritu Servicial Que todos y cada uno de nosotros tenemos Hace unos días Estaba leyendo un libro De metafísica De De Connie Men Mendes Interpretado por Rubén Sedeño Y decía que pues Me llamó mucho la atención esta frase Que decía Que dentro de nosotros Habita la chispa De Dios Y si Dios es Claro que es bondad Si Dios es Amor Perdón Si Dios es todo Ese cómulo de De cosas bonitas Que mejor para que nosotros Podamos desenvolver Y hacer todo lo posible Para que las cosas puedan mejorar Para que las relaciones Realmente si tarden Para que en el trabajo Seamos una calidad de servicio Y seamos Esa carta de recomendación Ante la sociedad Y ahora comprendo Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Tú ya conmigo Hombre Esta canción Creo que ya la había comentado En un video Bueno, creo que sí Esta canción es una de mis preferidas No entiendo al hombre No lo puedo entender Vivo al lado del mundo Así es mi vida Y así soy yo Me he buscado a mí mismo Y yo me logro a todo ¿A qué venido a este mundo? ¿Cuál es mi sitio? ¿Cuál es mi sitio? ¿Mi lugar? ¿Cuál es mi sitio? Es que no estás Tú ya conmigo Y ahora comprendo Porque soy así ¿Qué estás? Tú ya conmigo Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Tú ya conmigo Y ahora comprendo Porque soy así Es que no estás Tú ya conmigo Esta canción Esta canción me llega Bueno ¿Qué les puedo decir? Bueno Pues al ratito Voy a ir por el Toluquito Ahorita estoy aquí En el Castor Móvil Si pueden darse cuenta Bueno Ya al ratito Vamos al Toluquito Vamos a ir a A la agencia Le toca Un servicio Tengo pensado Tengo pensado En hacer algunas cosas Por la tarde-noche Tengo ganas de ir Me encanta ir Mucho a ese tramo De De Tuxla O Cozopautla Me encanta Me encanta mucho Me gusta estar No sé Por qué Pero Llego Hay un Oxxo Me paro Me tomo una coquita Bien fría Y dejo ver Pasar los tránsitos Me necesitas Otra vez Que alguien llore Por tu amor Otra vez No me llames No desgarres tu voz De los hombres G Porque yo Otra canción que también me encanta Y me encanta Ahorita que digo Me encanta No lloraré Disfruto mucho Ver pasar a los trailers A los autobuses A los tortos A los ramones No sé Siento que a mí me relaja De las cosas que a mí me relaja Ir también al zoológico La semana pasada Agarré mi mochila Y me fui al zoológico Tenía rato que no llegaba La semana pasada Estuvo siendo Algo de frío Y bueno Hoy un calorcito ¿Les gustó el video Que subí hoy por la mañana? Desayunando Con marimita No, no Hombre Me eché como mi hora y media Desayunando Y disfrutando de la marimba Agüita de melón O cafecito Pan tostada Son ciertos placeres Que uno Ah, pues ahorita que digo ciertos placeres Quiero enviar Este, un saludo muy fraternal A mi amigo Richard Del segundo A San Fernando, Chiapas Un saludo muy fraternal Al amigo Richard Me dijo Precisamente en la mañana De que le enviara yo Saludos Voy a recordarlo bien Porque luego Pues que hubo, que hubo Los fans Saludos Richard Mi amigazo Richard Llega mucho también allá por Nuevo México Me comentaba Esta canción también, mira Vecina Que bonita es usted Se le van los ojos Tras de sus encantos Al verla pasar Por Dios que llega No aguanto Las ansias de hablarle Iré Confesarle Este mi gran amor Bueno mis amigos Pues yo me voy a pasar a retirar Les deseo Una excelente Tarde Una excelente noche Un excelente día Que Dios los bendiga Mi nombre es Héctor Fernández Me dicen el Castorcito Junior Espero tener la oportunidad De hacer otro video Antes de que concluya este de 2019 Si ya no tengo la posibilidad Bueno Nos veremos el próximo año Si Dios quiere No lo hago con una No lo hago con una mala intención De volverme famoso Famoso ya soy Conocido también Bueno lo único que hago Pues es Este Disfrutar Y que quede como Testimonio De que anduvimos Haciendo maniobras Con el pulsa Yo soy Héctor Fernández Euuu Prr 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 ¡Gracias!